Con indicadores favorables y una tasa de mortalidad infantil en cero hasta el mes de noviembre, el sector de la salud pública en Pilón consolida su misión de garantizar calidad de vida a los habitantes de ese costero territorio de la provincia de Granma. El principal programa que se mide en la salud pública, el programa maternizal infantil, todos los indicadores los mantenemos en cero hasta la actualidad. Mortalidad materna, mortalidad infantil, el índice de bajo peso lo hemos mantenido entre los, o sea, muy por debajo de la media nacional y provincial en este momento en 5.1 y en los indicadores epidemiológicos, que es otro de los programas que se mide en la epidemiología, hemos mantenido una estabilidad en todos los programas de higiene y epidemiología, que eso también nos ha permitido obtener muy buenos resultados. Dichos resultados, fruto de la labor de los más de 1.200 trabajadores, permitieron que este territorio mereciera la sede del acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana. Un digno homenaje a quienes consagran su vida a investigar y combatir enfermedades y hacer de la atención médica un derecho cotidiano de la humanidad. En la cita, presidida por Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, y Reynol García Moreiro, viceministro de Salud, cuatro trabajadores recibieron la distinción Manuel Pitti Fajardo, con más de 20 y 25 años de permanencia en el sector, con una destacada labor. De igual forma, fueron reconocidos el municipio de Medialuna por mantener en cero la tasa de mortalidad infantil y el hospital pediátrico Hermanos Cordobé de Manzanillo por los resultados integrales, en tanto los territorios de Niquero, Manzanillo y Bartolomé Mazó merecieron la condición de destacados y Pilón, vanguardia. La ocasión fue oportuna para ratificar la voluntad de mejorar la calidad de los servicios, por compleja que sean las circunstancias, y la disposición del Ejército de Batas Blancas Granmense para prestar ayuda humanitaria en cualquier parte del mundo. El Día de la Medicina Latinoamericana se celebra cada 3 de diciembre, jornada en la que se conmemora el natalicio del doctor Carlos Juan Finlay, quien descubrió y describió la importancia del vector biológico en la transmisión de enfermedades por agentes, como la fiebre amarilla transmitida por el mosquito del género Aedes aegypti. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.